Se calcula que alrededor de 5.000 estudiantes usarán cada fin de semana las instalaciones de las bibliotecas municipales Fernando de los Ríos y Tomás y Valiente de Fuenlabrada, que estarán abiertas de forma ininterrumpida desde las 9 y media de la noche de los viernes hasta las 10 de la noche de los domingos. Con ello se pretende facilitar el estudio individual a los jóvenes, sobre todo a los universitarios, que en estas fechas comienzan su periodo de exámenes. No es la primera ocasión en que el Ayuntamiento Fuenlabreño pone en marcha esta iniciativa, aunque sí es la vez que más días se aplica, 13 en total. Ya que se ha comprobado otros años, que son muchos los estudiantes, que aprovechan mejor sus horas de estudio en la biblioteca, donde el ambiente recogido y silencioso les permite rendir más y mejor, incluso en horas nocturnas. Hasta el 10 de julio los jóvenes fuenlabreños tendrán a su disposición los fines de semana en estas dos bibliotecas municipales, salas de adultos, de estudio individual y colectivo e incluso, si fuera necesario, salas infantiles y juveniles. En total, 460 puestos disponibles día y noche. Gracias. 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 Gracias.